Los candidatos en campaña, ya hemos visto, hacen de todo para ganar, como prometer cosas, regalar despensas, hablar en contra de sus contrincantes, pero ¿alguna vez hayan visto que a alguien le eche huevos? ¡Eh, todos! ¿A la campaña? ¡Todos le echan huevos! No, que le echen huevos al candidato. ¡No! Así, así, encima. Bueno, esto sucedió allá en Piedras Negras, Coahuila. Aquí vemos un grupo de gente que trae muchos huevos. ¡Qué bárbaro! Y bueno, le avientan con todos sus huevos. ¡Qué fino! No se queda ni uno ya en la mar. Mira, ese traía una botella llena de claras. ¡Está persinando! Es el candidato de Morena por esta alcaldía, llamado Claudio Bres Garza. ¡Sí, más de eso! No lo ven ahí, pero ahorita va a salir. Van a reconocer fácilmente al candidato, porque está lleno de cascarón en la cara. Al parecer... ¡Ahí está, mira, mira! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ese es mero! ¡Wow! Al parecer la mamá de Esteban Loaiza también estaba aventando huevos, porque no le falló uno a la cara. Y mira cómo le quitan el cascarón con mucho cariño así. Pues sí, todavía se ve. ¡Oh, qué bien! Todavía se ve guapo mi candidato. ¡Venga esa papada, venga! Ese candidato que tiene muchos huevos. Y bueno, ya después logró entrar ahí a aduarecerse un poco de la hueviza que le estaba cayendo encima. Y saludó a todos con la mano. Pues sí, mismo que le beso guaca. Ese señor huele a omelette. No sé por qué me acordé de una película porno japonesa que vi anoche. No tenía nada que ver, pero... Pero te acordaste, ¿no? Oye, pero este es un señor recibimiento de huevos. Sí, literal, ¿no? Sí, literal, claro. Después de eso, ¡a huevo huele! ¡A huevo! Y el candidato le decía a la policía, ¡agárrame esos de los huevos, por favor! No, no, pero el candidato le dijo, la policía le respondió, mejor los esposamos. Lo más probable es que pierda, pero le va a quedar el cutis muy suavecito y sin arrugas. Porque dicen que eso, ¿no? Que lo que sale de los... No, de los tarros de crema te quitan las arrugas. Y por tarros de crema. No, ya. Y qué bueno que en ese lugar no crían avestruces, porque si no, lo matan. Ahora la coalición se llama Juntos Haremos un Omelette. Y en ese pueblo hay muchas mujeres con huevos. Igual que en el carnaval de Veracruz. Lo aprendí a la mala, pero ahorita no se los voy a contar, vamos a ver.